Las mejores frutas y verduras se diferencian por su frescura, calidad y la manera en que fueron cultivadas. En Galápagos disponemos de diferentes alimentos con múltiples propiedades, deliciosos aromas y exquisitos sabores. ¡Mmm, qué rico! Tomate, pimiento, piña, plátano, caña de azúcar. Son algunas de las frutas y verduras que se producen en las islas y llegan frescas a nuestros platos. Busca alimentos frescos en tu isla. Este es un mensaje de la Dirección Provincial de Galápagos, del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.